Yeah, Calle con Beat Records, 2021, 25 división Son muchos los patos que me tiran, este loco no se retira Al contrario, más me inspiran, a seguir luchando por mis sueños Yo soy el único dueño, me quemo un leño, sé muy bien lo que quiero Voy por todo porque me gustan los desafíos, me gustan los corazones fríos En nadie confío, más que en mí, me miro al espejo y me digo Tú puedes, tú sabes, para dónde vas, me voy a conquistar el mundo como Han Me voy a otro portal, lejos de la estupidez de la humanidad Su música no suena, yo les traigo candela, esto es otro nivel Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada Su música no suena, yo les traigo candela, esto es otro nivel Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada Primero decía que me admira, luego me tira quizás por envidia Vivir de mentira, mirando encima del hombro de su fantasía ficticia Se ríe pensando que está más arriba, no se contradiga, indague como es el visaje Ya tengo bastante de su actitud denigrante, ya no me competes y piensa que es competencia Yo hago tranquilo mis letras, tranquilo sabiendo cuál es la ganancia de todas mis rimas diversas Usted va en reversa, mi estilo de prensa como metralleta le marca la vez de vendetta Así complementa a los otros estilos de estos poetas en busca de la misma meta Unión con esfuerzo buscando dinero, me importa la mierda que perce parcero No todos salimos del mismo puesto su agujero, la calle salir adelante, cambiar esas armas por un lapicero Su música no suena, yo les traigo candela, esto es otro nivel Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada Su música no suena, yo les traigo candela, esto es otro nivel Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada Del callejón se exporta, la rima más aleta, los tenemos en la mirada